Más del 73% de las 3.102 escuelas del sistema público de Panamá están aptas para recibir a los más de 900.000 estudiantes del sector que volverán a las aulas a partir del 7 de marzo próximo, tras dos años de educación a distancia y semipresencial a causa de la pandemia de la COVID-19. Escuelas de la región metropolitana estaban siendo nebulizadas como parte de un programa de desinfección que se desarrolla paralelamente a otro de refacción de la infraestructura educativa pública históricamente deficitaria en este país de 4,28 millones de habitantes. El uso obligatorio de la mascarilla, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico de un metro son algunas de las medidas de bioseguridad establecidas para el regreso a clases. Según datos del Ministerio de Educación, en Panamá hay 3.102 centros educativos estatales y 1.067.475 alumnos se han matriculado tanto en el sector público como en el privado para el año escolar 2022. El temor de los padres a que sus hijos se enfermaran de la COVID fue una de las razones por las que una gran mayoría no los envió en 2021 a las clases semipresenciales habilitadas a partir del segundo trimestre de ese año. Según los datos difundidos por el Ministerio de Educación, al corte del 30 de diciembre de 2021, un 62% de estudiantes con las edades entre 12 y 16 años había recibido ya la vacuna contra la COVID-19. Y desde que el pasado 7 de enero comenzó la inmunización de los menores de entre 5 y 11 años con la dosis pediátrica del preparado de Pfizer, se han aplicado 150.587 inyecciones, es decir, un 26,8% de esta población.